Bueno, hablamos de hostelería que es un sector absolutamente fundamental en la economía chipionera y estamos con el presidente de la patronal hostelera gaditana, presidente Doréca António de María. António de María, buenos días, ¿qué tal? Un saludo. Hola, buenos días. Bueno, António de María conoce muy bien la hostelería chipionera desde muchísimos años. Hombre, por favor, la conoce medio mundo. Bueno, estamos entrando en la fase 1. ¿Con qué ánimo entra la hostelería gaditana en la fase 1? Con mucha ilusión, con muchas ganas, nerviositos, que estábamos de tanto tiempo en casa, que eso, un hostelero, eso lo veo como un león enjaulado igual. Y eso, queriendo ya, pues, por lo menos los que pueden hacerlo, porque, claro, no todo el mundo puede. Hay que tener en cuenta que los que no tienen terraza hoy no pueden incorporarse. Y los que tienen terraza, dependiendo del tipo de terraza, del tamaño y de las características de su empresa, porque si a lo mejor el autónomo está con su señora y trabajan los dos en el restaurante o en el bar, y dice, bueno, entre los dos podemos llevar las mesitas que tenemos y tal. Pues sí, se puede salir adelante. Con personal, desde luego que no. El problema es eso, de que si tienes que meter un cocinero y un camarero, y si luego al final te han dejado dos o tres mesas, eso es inviable, ¿no? Así que, pero bueno, los que van a abrir, que no son muchos, toda la provincia, van con la ilusión y también con la mala cosa de que ha dado todas las semanas agua, porque hay que ver que lleva una temporada que no llovía, no llovía, no llovía, y ahora resulta que vamos a abrir y viene el anuncio del agua. Esperemos que se quede solo en un anuncio. Ya es mala suerte. Por ir por partes, vamos a hablar de varios restaurantes en estos momentos, luego hablaremos un poquito de alojamiento, que eso merece capítulo aparte. En cuanto a varios restaurantes, el 50% en que ha quedado la ocupación en las terrazas, ¿para ustedes es mínimamente satisfactorio o lo ven insuficiente? Mira, es absurdo. Es que es absurdo. Porque si lo que se pretende es garantizar la seguridad de los clientes, lo que tendrían que haber dicho, oiga, su terraza me la pone usted con esta distancia, y punto, y lo que quepa. No, me pone usted esta distancia y encima que sea el 50%. Pues es absurdo. Yo creo que una cosa es eso, garantizar que no estén los clientes pegados unos con otros, y otra cosa es decir el 50%. Pues mire usted que a lo mejor resulta que me cabe el 80%, poniendo la distancia oportuna, ¿no? Claro, porque hay una casuística tremenda en cuestión de terrazas. Nadie sabe las circunstancias de cada cual, claro. Claro. Lo peor que hay, mira, es cuando se decreta, se le guisla desde un despacho. Eso es lo peor. Porque si se hubieran sentado con alguien de la hostelería, que hemos estado a nivel nacional, nuestros equipos han estado totalmente a su disposición, ni han preguntado siquiera, ni han preguntado. Por ejemplo, hay una cosa curiosa que dice, los cuartos de baño no se podrán usar, salvo que fuera necesario. Vamos a ver, el que va al cuarto de baño es porque es necesario, ¿no? Claro, sí. Si no, ¿quién va a ir al cuarto de baño? Bueno, pues eso refleja hasta qué punto su cabeza no está donde tiene que estar. Bueno, ¿y tienen ustedes confianza en que también haya buena predisposición, por ejemplo, de los ayuntamientos para facilitar una cierta ampliación en caso de que fuera necesario y demás? Sí, bueno, todas han expresado esa voluntad y efectivamente se hará allí donde se pueda. Hay terrazas que no se puede ampliar más porque si están en una calle y eso, pues no se puede. Porque robarle espacio a los servicios ciudadanos no. Nosotros entendemos que hay que cumplir con los espacios para discapacitados, peatones, etcétera, etcétera. Ahora, los que estén en una plaza, en un paso marítimo, en calles amplias, bueno, pues ahí los ayuntamientos han dicho que sí, que echarían una mano. Y además sin cobrar, porque claro, si encima por lo mismo que teníamos, uno tiene que pagar doble, pues encima de la que está lloviendo, pues imposible, ¿no? Y yo creo que sí, que ha habido buena disposición, porque además todo el mundo está muy preocupado. Yo ya he tenido que cambiar la frase que antiguamente decíamos, hay que crear puestos de trabajo. Y digo, ahora hay que hablar, hay que conservar los puestos de trabajo. Es decir, vigencita, déjame como estoy, porque lo que se está pasando y lo que podemos pasar, porque claro, aquí se habla que puede haber un rebote, aquí se habla que la gente a lo mejor no van a las terrazas, etcétera, etcétera, etcétera. Es que todos son malos augurios, ¿no? Pero yo creo que no. Las terrazas creo que se van a ver muy visitadas. La gente está necesitada de tomar el sol, de tomarse un refresquito, un café, de ver pasar a la gente. Y además, yo creo que en esta tierra nuestra, una terraza es una bendición del cielo. Y hay que recuperar esa vida, ¿no? La gente tiene necesidad de recuperarla. Claro, yo creo que es mejor sentarse un ratito en una terraza que ir al psicólogo. Sí, sí, muchas veces sí. Bueno, tenemos ahí el tema de los ERTE también, que es un asunto en el que, bueno, los empresarios, los autónomos han estado batallando muchísimo. Ahora mismo tiene usted una solución temporal hasta el 30 de junio. ¿Esto les arregla algo? Hombre, indiscutiblemente lo arregla todo. Porque si nosotros hubiéramos tenido que hacernos cargo de los trabajadores y de los seguros sociales, aquí no quedaba ni uno, vamos. Ni uno, porque ha sido dos meses. Más lo que queda, que todavía queda un mes y medio. Si no, si no se amplía. Pero bueno, el gobierno con buen criterio dijo, vamos a ver, salarios y seguridad social a cargo del Estado. Perfecto. Nosotros, eso sí, los alquileres y los servicios mínimos de electricidad, de agua, de gas, todo eso hemos tenido que asumirlo, en principio también hemos tenido que asumir el autónomo, los 15 días de marzo, en fin, una serie de gastos que hemos tenido que asumir. Pero claro, donde se vende, cero, donde se ingresa, cero. Cualquier cosa que salga sale de las costillas del empresario. Y las costillas del empresario, en el mes de marzo, después del invierno, estaban flaquitas. Así que nos ha cogido muy mal. Y yo creo que en principio lo de que llega hasta junio, esa disponibilidad, pues yo lo veo bien. Pero es que últimamente se está hablando y ha creado una gran alarma entre los empresarios, que algunos dicen que se han modificado las circunstancias del ERTE. De que ahora va a haber que pagar seguros sociales por todos los que están en el ERTE, si es que se meten gente. Bueno, hay un descontrol y como el Gobierno todavía no ha sacado en el BOE el acuerdo de los ERTE, pues nos dicen en la prensa, sí, sí, hasta final de junio y no pasa nada y no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, así no se puede funcionar. Nosotros tenemos que ir con seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es que nos diga en el BOE, mire usted, el personal que está en el ERTE, 100% exento de seguros sociales y 70% cobrarán el salario. Las personas que salgan, pues se les va a cobrar los seguros sociales al 40, al 50, al 60, pero los otros no se tocan. Nunca habrán dicho que sacando 5, si tienes 25, tienes que pagar por los 20. Ahora la gente se ha llevado las manos a la cabeza y dice, hombre, es que me están diciendo que no saque a los 5, porque si voy a pagar por 20. En fin, eso es la única cosa negra que tenemos en la distancia. Y pendiente, pues, a ver si Madrid se decanta ya por publicar y que traiga la tranquilidad y que también la gente abra, porque muchos se han quedado sin querer abrir por esa incógnita, ¿no? Claro, la incertidumbre para un sector como el de la hostelería, que siempre está ahí un poco pendiente de la climatología, de todas las circunstancias que se puedan ir dando. Ya toda esta incertidumbre te lo pone absolutamente cuesta arriba todo. Sobre todo la parte económica. Mira, hay mucha gente que está ya deseando también de volver al negocio, saludar a la gente, en fin, también de moverse un poquito. El hostelero echa las raíces en su negocio, ¿no? Y hemos estado dos meses retirados del negocio. O sea que ya algunos, ya digo, estaban hasta psicológicamente mal. Pero claro, de eso a que ahora te digan, no, no, es que como tú abran estas condiciones, te va a costar todos los días tanto dinero. ¿Qué dices? ¿Y de dónde? ¿De dónde? Entonces, vamos a ver esta semana si tenemos la capacidad de que nos den la información y a partir de ahí ya se podrá ver más claro porque ahora mismo las terrazas que han abierto son muy poquitas en la provincia, muy pocas. ¿A optar por el tema de las mamparas? Pocas, ¿no? También, ¿no? Ninguna. La mampara es contraproducente. Hay que tener cuidado porque lo que en principio visualmente podía parecer muy apropiado, resulta que esos son puntos de contaminación. Es decir, a mí me pone una mampara y yo estoy respirando, pues ya sabe dónde va todo mi vao, ¿no? Eso se ve cuando está lloviendo y echamos vao un cristal. Entonces, habría que estar cada cliente limpiando las mamparas. O sea, sería insufrible eso. Aparte que no se recoge los manuales, no se hace cita de las mamparas. Incluso hay consultas al ministerio que dice, bueno, si yo tengo una mampara también tengo que separar las mesas dos metros y le dicen que la mampara no cuenta. Que los dos metros son dos metros. Entonces, ¿para qué queda mampara? La verdad es que desde el principio parece que en esta zona por lo menos, y yo creo que a nivel general también, ese tema se había ido desechando. Bueno, ¿eso de los manuales, existen manuales que sean prácticos y, bueno, que le orienten verdaderamente a los hosteleros sobre lo que puede y debe hacer, sobre todo en materia higiénico-sanitaria? Mira, nosotros ya teníamos esos manuales de toda la vida. Es decir, no hay que pensar que ahora estamos haciendo cosas que no hemos hecho antes. Nosotros en la hostelería hemos tenido que tener mucho cuidado con las salmonellas, con los E. coli, temas de los cuartos baños, lavarse las manitas, otras cosas. Luego, la otra cosa que era un riesgo enorme en la hostelería era la hepatitis A, B y C, porque son enfermedades muy contagiosas y muchas más. Entonces, nosotros primero tenemos que hacer un curso de manipulador de alimentos donde se adquieren todos los conocimientos de cómo hay que tratar los alimentos de manera segura para que no se contamine. Entonces, el utillaje, las temperaturas, tanto del frío, del calor, el lavado de los productos, con qué productos. Tenemos productos que solamente son para la hostelería, por ejemplo, el Fairey, que es muy conocido en las amas de casa. Nosotros no podemos utilizarlo. ¿Por qué? Porque la ficha técnica no es apto para la hostelería. La hostelería requiere de una serie de productos específicos. Por lo tanto, eso ya existía. ¿Qué ocurre? Que ahora hay que añadirle el tema del virus. El tema del virus, pues, hay que ponerse una mascarilla, porque teniendo la mascarilla no hay que guardar distancias de seguridad. Una de las cosas que ha hecho muy mal la información del Estado es que se le ha llenado la boca de hay que guardar la distancia, hay que guardar la distancia. Y yo voy a estar diciendo, mire usted, si yo llevo mascarilla y esa persona lleva mascarilla, no hace falta que guardemos la distancia. La distancia hay que guardarla cuando no haya protección. Muchas veces la gente, no, no, por la calle, voy por la calle, a dos metros, usted va a dos metros, o dos metros, él trae mascarilla y yo también, como si pasábamos rozándonos el brazo. No pasa nada. En los establecimientos, igual, una cocina, que hay tres, cuatro cocineros, hombre, pues si no tienen mascarilla tendrán que tener cada uno su espacio de trabajo y no podrá mezclarse uno con otro. Y tienen que mantener la distancia de un metro mínimo. Pero, sin embargo, si tienen su mascarilla, pues ya no hay riesgo. O sea, aquí el tema es evitar los riesgos. Y luego, una de las cosas que esto ha aportado mucho es el lavado de manos. Es decir, que además quiero aprovechar, porque lo estoy diciendo, que sorprende mucho, que nosotros estamos recomendando, a través de nuestro técnico de sanidad, a nuestros empresarios para que sus trabajadores no se pongan guantes. Mucha gente dirá, hombre, por Dios, ¿cómo que no se ponga guantes? Mira, los guantes son para que el trabajador no se contamine, porque sus manos no van a tocar, digamos, el virus. Pero, sin embargo, con los guantes lo va a tocar todo. Y, claro, ahí, si el guante toca algo que tiene el virus, automáticamente todo lo demás que toque lo está contaminando. Luego es un error. Lo que hay que hacer es no tener guantes y lavarse las manos entre una cosa y otra. Es decir, cuando servimos al... Bueno, Antonio de María, ahora sí recuperamos la comunicación. Y para finalizar, si le parece, podemos comentar. Tema de alojamiento. Bueno, casi nadie, ¿no?, se va a aventurar, ¿no? Hoteles, hostales... Algunos. Sí, sí. ¿Algún hotel familiar? Sí, que tiene esa posibilidad. Pequeñito, pequeñito. En Puerto Real hay uno que ha abierto, en fin, algunos pequeños. Porque como no hay libre circulación de personas, entonces, ¿quién se va a alojar en un hotel? ¿La gente del pueblo o del pueblo de al lado o no? Hasta primero de julio, que ya se deja libre la circulación entre provincias, no han dicho la mayoría de los hoteles que hasta entonces no abrirán. Y, además, esto no es algo por decir, no sé si voy a tener cliente o no. Es que lo saben. Porque el hotel funciona con las reservas. Entonces, claro, si yo tuviera muchas reservas para el día 15, para el día 20, pues yo abro. Pero es que no hay ni una. Las primeras reservas están para finales de junio y ya julio, y agosto y septiembre. Ahí sí que para ellos es importante la entrada gradual de los trabajadores que están en ERTE, ¿no? Sí, sí, porque, por ejemplo, si nos vamos a un hotel de Novos Antipetri, o un hotel importante, o vosotros ahí tenéis la ballena también, ¿no? Los tenéis bastante amplios. Están grandes, sí, sí. Las plantillas son de 200, 250 trabajadores. ¿Tú cómo vas a abrir un hotel, a lo mejor, sin tener habitaciones previstas de ocupar? ¿Qué vas a esperar? ¿A ver qué entra por la puerta? Eso es imposible. Así que, en principio, los hoteles van a aguantar hasta primero de julio. Y si viéramos que la cosa funciona, porque yo tengo una pequeña confianza. Y es que, en vez de pasar a la etapa dos, pasemos a la etapa tres. Y entonces lo adelantaríamos todo. Bueno, a ver, a ver, a ver, porque los datos tienen que ser muy, muy, muy buenos. A ver si tenemos esa suerte. De momento son buenos. Bueno, la Junta de Andalucía, ¿qué está planteando también a ese respecto? Porque aquí influye también mucho la apertura de las playas, ¿no? Bueno, las playas, hasta que la gente no coja vacaciones, no van a moverse. No van a moverse. Tradicionalmente, sabéis que, salvo aquella gente que está en el paro, que son jubilados, personas así, que tienen tiempo, pues se iban visitando las playas. Pero las playas, cuando empiezan a funcionar, a mediados de julio hasta prácticamente finales de agosto, es cuando realmente se mueven, ¿no? Lo que sí, todos los ayuntamientos las tienen ya prácticamente preparadas para su apertura. Y parece que exactamente igual en el tema de las separaciones que quieren hacer las playas y quién está poniendo unas líneas, unas tiras de cuerda para marcar unas parcelas y tal. Yo entiendo que ahí la ciudadanía es la que tiene la palabra. Si tú llevas tu mascarilla, tú estás andando, tú estás paseando y tú no estás contaminando a nadie porque llevo una mascarilla. ¿Qué te vas a bañar? Oye, pues coge, suelta la mascarilla y al agua. Venga, además, estos días, ayer o antes de ayer, ha salido ya que el agua del mar y el agua de la piscina se carga al virus. Encima, el solecito con los rayos ultravioletas, el calor que, por lo visto, no lo soporta el virus. Yo creo que la playa va a ser un sitio seguro, un sitio para disfrutar. Y, por supuesto, eso sí. O sea, Chipiona tiene una playa que se ve muy concurrida porque tampoco es, digamos, la parte de la ciudad es pequeña. Pasa como en la caleta en Cádiz. En fin, hay algunas playitas nuestras que es que están hasta arriba. O sea, pues ahí, fundamentalmente, eso, hay que tener la protección y, por lo menos, guardar un poquito de distancia porque ahí sí, ahí es que muchas veces estamos unos encima de otros. Bueno, pues no aventuraremos nada porque siempre están saliendo por ahí imágenes de propuestas que hay. Y nos volvemos todos locos con las limitaciones, las historias. Lo de la cristalera allí en Italia, vamos Dios, por Dios. Vamos a dejar, vamos a dejar, claro, es que desgraciadamente llegan esas informaciones y lo ocupan más a la gente en la mente que a lo mejor otras que son muy importantes. Pero bueno, Antonio de María, yo creo que el mensaje es ese, ¿no? La gente tiene ganas y, bueno, está ahí un poquito la expectativa de ver cómo se van resolviendo algunas cuestiones, algunas dudas. Hay que cuidarse, mira, hay que cuidarse uno y cuidar de los demás. Así que su mascarilla mientras se pueda. También hay otra cosa, yo veo mucha gente andando por las plazas con la mascarilla puesta y digo, ya voy, si va a ir solo, ¿para qué lleva la mascarilla puesta? Yo, por ejemplo, yo tengo ya más de 70 años, me toca dos horitas por la mañana de día 12 y nos vamos por la Alameda, a la riberita del mar, y vamos andando y no viene nadie. Pues entonces mi mujer y yo nos ponemos la de esto debajo, ¿no? Porque además respiramos, te cuesta trabajo. Que viene alguien, pues cojiste lo sube. Pero hay personas que no, que salen y algunos ya graciosos porque van con la mascarilla y con la caretilla esta de plástico. Sí, bueno, eso es tremendo. Y si son las dos de la tarde, no veas. Yo creo que no hay que ser exagerado. Lo que sí hay que ser es precavido, ya digo, por respeto a los demás. Bueno, pues Antonio de María, muchísimas gracias. Y que la gente confíe en la hostelería gaditana con la que tanto hemos compartido toda la vida, que es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Así que a partir de ahora vamos a intentar ser felices. Creo que nos hemos dado cuenta de una cosa, que ha parado la hostelería. Yo digo que es un tren. Hostelería es un tren que lleva una locomotora, que somos nosotros. Y luego vienen muchos vagones, pues claro, si hablamos con las bodegas, con la cerveza, con los vinos, el 70% han dejado de vender. Ahora te vas a las carnes, a los pescados, a las verduras, al arroz, al pan. Es que somos, francamente, un aparato dinamizador enorme de la economía de la provincia. Que muchas veces, cuando tú vas a un bar e inviertes en tu satisfacción, estás como con los cupones de los ciegos. Para mucha gente, no solo para armar, sino lo que te come, lo que te bebe, la servilleta que te limpia la boca, los paños y dientes. Todo eso es un reparto de dinero para los demás. Así que vamos a invertir la hostelería gaditana, que además os necesitamos. Y queremos veros ya nuestros negocios, porque será buena señal. Que ese motor siga en marcha. Muchísimas gracias, Antonio de María. Como siempre, un saludo. Muchas gracias, gracias.